Paris Jackson reconoce que intentó suicidarse hace ya cuatro años debido a los comentarios negativos que recibía a diario. Sin poder evitar las lágrimas, la hija de Michael Jackson revela que decidió volver a hacer pública su cuenta de Instagram debido a la insistencia de sus seguidores, pero admite que nada ha cambiado y que sus enemigos siguen acosándola. No entiendo cómo existe tanto odio en estos momentos. He dado la cara, he bloqueado a mis enemigos, no leer sus comentarios. He intentado muchas cosas, ignorarlos, hacer caso omiso, pero es difícil cuando son tantas cosas, dijo Paris. Estoy cansada. Estoy realmente cansada, añadió la joven de 18 años. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.